hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal Mario les saluda en esta oportunidad venimos con una revelación que ha hecho futbolcentroamerica.com un portal de noticias sumamente interesantes que hoy pues le brotó la creatividad y trató de predecir cuál sería el próximo equipo en el que jugaría mario gonzález para esto hay un contexto y es que con inteligencia artificial se puede predecir muchas cosas o se puede echar a volar la imaginación no entonces le preguntaron a una computadora a cuál sería el destino ideal para el cancerbero actual de alianza el titular de la selecta y bueno las respuestas realmente son para reflexionar y para seguir analizando así que quédense hasta el final del vídeo para que descubramos hacia dónde debe apuntar el guardameta nacional bueno Mario gonzález con 26 años está en un momento dulce de su carrera primero viene respaldado por actuaciones individuales muy interesantes con la selecta fue elogiado por leonel escalón y el técnico de argentina luego del amistoso que jugaron el salvador y la campeona del mundo la albiceleste y dentro de tres meses vence el contrato que ha firmado con alianza y que lo mantiene ligado al equipo capitalino cuando mario gonzález llegó al final de la temporada 2022-2023 se dudaba de su continuidad había posibilidades de que lo viéramos en otro equipo fuera del país pero finalmente decidió renovar por dos torneos cortos es decir un año y por eso es que ha seguido jugando en el salvador y se reabre con esto el debate de cuál debería ser el próximo destino del portero salvadoreño sobre todo porque ya ahorita él es libre de negociar con cualquier equipo y tiene cero necesidad de preguntarle a nadie hacia dónde girar su carrito así que preguntaron a una inteligencia artificial cuál debería ser el futuro de Mario González el 80% de probabilidades pone a Mario González lógicamente en el extranjero con más alta probabilidad de irse a la MLS o a la liga MX así como otras ligas europeas de menor nivel también otro factor que influiría en el futuro de Mario González es de las ofertas que reciba del interés de estos equipos es decir en qué parte del proyecto entra Mario González como titular como un personaje secundario y también del propio deseo del jugador de irse al extranjero creo que esto último es incuestionable Mario seguramente quiere trascender continuar creciendo obviamente él es un padre de familia que tiene que tomar decisiones que busquen el bienestar de su esposa de sus hijos también buscando la cercanía y la conveniencia de sus padres y de todo su entorno así que si está en el irse al extranjero no está descabellado verlo en la MLS la MLS es el máximo nivel en el que puede aspirar y yo creo que hacerse con la titularidad es menos complicado que en México ¿por qué? porque en México se le da mucha relevancia al futbolista mexicano es decir prefieren que un mexicano sea titular antes que cualquier jugador de otra nacionalidad centroamericana mientras que en Estados Unidos quizás reina un poco más la meritocracia y hay más capacidad más oportunidades para que Marito González tenga chances de ganarse una titularidad esta es mi opinión este es mi análisis del futuro de Mario González pero aquí es donde quiero escucharlos a ustedes y que me digan cuál es su apuesta hacia dónde debe ir el cancerbero salvadoreño dejen su like compartan a sus amigos no olviden suscribirse al canal si les ha gustado el contenido nos encontramos en la próxima ¡Chao!